El movimiento nos inspira. Scotia, cuenta corriente en dólares. Universidad Viña del Mar, matrículate hoy, juntos por tu pasión. Petrobras, nos encanta que vuelvas. SuperZoo, la tienda para mascotas felices. Línea práctica Sopraval. Paga tu tag de un viaje en rutamaipo.cl Y Los Enviados, una serie original de Paramount Plus. Presentan Contigo, Chilevisión Noticias. Bien, seis y media en punto, estamos empezando las noticias. Después de primera página empieza el noticiero. Nos ponemos serios ahora. Cambiamos la cara, nos ponemos serios, Karina Álvarez. Nunca tanto. Nunca tanto, nunca tanto. Bueno, podemos hacer un mix. Un mix. El mixando, sí. Oye, hay 12 grados a esta hora, Santiago. La condición del tiempo invita a levantarse y se espera una máxima de 29 mientras vemos imágenes de la Plaza Italia. ¿Cuál es el tema de hoy, mi querido Roberto? El tema del día de hoy. Quedan tres días para las elecciones y la gran duda, hay una incertidumbre total. Sí. Poca gente se aventura a decir finalmente cuál va a ser el candidato ganador este domingo. Y queremos preguntarles, ¿quiénes van a ser finalmente los que decidan esta elección? ¿Serán tal vez los que no fueron a votar en primera vuelta? Claro. ¿Será tal vez el electorado de Franco Parisi, por ejemplo? ¿O serán aquellos que tienen voto oculto? Porque también esa es una de las teorías que se ha especulado. Gente que al hacer las encuestas, por ejemplo, declara una cosa, pero después cuando llega la papeleta vota otra. También irán a votar todos los que fueron a votar por otros candidatos en primera vuelta. Bueno, ese es el tema del día de hoy, al hashtag Despierta con Sanché B. Queremos conocer sus opiniones acerca de quiénes van a decidir finalmente una elección que está completamente incierta. Nadie sabe bien quién podría ganar este domingo cuando se enfrenten en las urnas Gabriel Boric y José Antonio. Como decíamos, va a ser un hombre el próximo presidente. Un hombre. Oye, vamos a revisar a esta hora las claves del día para que ustedes salgan bien informados de sus casos. Un brutal femicidio se registró en la comuna de Copiapó. Un sujeto escapó de la cárcel donde cumplía condena por homicidio calificado y secuestró y asesinó a su expareja. Posterior al ataque, el individuo protagonizó una persecución policial, ocasionó una colisión múltiple y terminó quitándose la vida. José Antonio Kast realizó una gira por la Araucanía y desde ahí no descartó la idea de recurrir al tribunal electoral si los resultados del domingo son estrechos. Por otra parte, Gabriel Boric se reunió con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y la senadora, Jasna Proboste. Se espera que hoy ambos candidatos realicen sus cierres de campaña. De forma unánime, el Consejo del Banco Central acordó subir la tasa de interés en 125 puntos base, llegando al 4%. El Instituto Emisor no había llevado la tasa a estos niveles desde julio de 2014. El organismo prevé que el indicador aumentará en el corto plazo para regular las presiones inflacionarias. Un gigantesco incendio forestal consumió al menos 13 casas de la comuna de San José de Maipo. Debido a la magnitud del siniestro, los pacientes de un hospital del sector fueron evacuados y desde la Oficina Nacional de Emergencias decretaron alerta roja en la zona. La información del momento la tiene Marcos Orellana a esta hora desde la comuna de Providencia. Marcos. Hola, Marcos. Hola, ¿cómo están? Te dejamos con imágenes en vivo porque acá hay alcohol, hay harta velocidad y también un poste chocado. Estos son los puntos en este sentido de este accidente de tránsito donde se ve involucrado un conductor que transitaba en estado de ebriedad. Y de hecho hay una botella de whisky que está en la parte del asiento del copiloto, muy escondida, eso sí. Hay que tener un poco de ojo de halcón para poder encontrarla, pero está todavía en este vehículo. Es ahí donde personal de carabineros de la 19 comisaría de la comuna de Providencia toma detenido finalmente a esta persona que causa estos daños en el poste del alumbrado eléctrico. De hecho, el poste, eso sí, no se ha dejado de emitir electricidad. Todavía se puede ver un poco de luz que está emitiendo este poste, pero aún así deja en evidencia lo peligroso porque se puede caer también en cualquier momento. En estos momentos también está este vehículo modelo Mercedes-Benz obstaculizando una de las vías, lo que recordemos a las 7 de la avenida Andrés Berio va a transitar en una sola vía, lo que por supuesto también va a generar atochamiento, sobre todo pensando en la hora punta. Está personal de carabineros en el lugar apostado, también está seguridad ciudadana de la comuna de Providencia resguardando el lugar, mientras por supuesto están a la espera de que llegue finalmente una grúa, quien se lleve finalmente este vehículo. Este vehículo podría ser trasladado posteriormente hasta los corrales y también, claro, hasta las 19 comisarías donde está detenido este conductor que transitaba en estado de ebriedad. Estamos a la espera también por parte del personal de carabineros de que le hagan también el alcotés de rigor y que también en ese sentido indique cuánto, con cuántos gramos de alcohol en la sangre manejaba esta persona, una actitud totalmente compleja, peligrosa, porque recordemos si impacta de esta forma frente a este poste y también a este árbol es porque iba a muy alta velocidad. En estos minutos ya comienzan a pasar diversos vehículos y comienza también a aumentar el flujo vehicular, lo que por supuesto en un ratito más, en pocos minutos, ya va a generar un poco de atochamiento, sobre todo pensando en que tiene que llegar la grúa, y ahí solamente esta grúa va a ocupar diversas calzadas para poder subir finalmente, poder trasladar, sacar este vehículo de alta gama, un modelo Mercedes-Benz. Lamentablemente entonces este accidente se produce en ese lugar por causas que son absolutamente evitables en términos del consumo de alcohol, ¿no es cierto? Principalmente por la botella de alcohol que se encontró en ese lugar. Y vamos a ver entonces, Marcos, las repercusiones que esto va a tener en el tránsito en la comuna de Providencia en los próximos minutos. Seguimos enlazados contigo. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Y nos siguen llegando mensajes al hashtag Despierta con C.H.B. Recuerdan que el tema del día de hoy es quiénes van a decidir finalmente la elección de este domingo. No queremos que nos digan si piensan que va a ganar Boric o Cass. Queremos que nos digan quiénes van a decidir. ¿Qué segmento? ¿Cuál va a ser el electorado que va a finalmente decidir la votación? ¿O quiénes van a dejar de votar y que podría favorecer al otro candidato? Bueno, eso queremos conocer su opinión al hashtag Despierta con C.H.B. Mira, mientras tanto nos siguen llegando mensajes de saludos. Y este nos faltaba, desde Alemania. Sí. Viajero nos dice, saludos, ya llegando al mediodía desde el otro lado del mundo. Un abrazo desde Alemania. Donde nos están viendo entonces como noticias a la hora de almuerzo. Estamos en Alemania. Mira, en Alemania. Un gatito alemán. Buenísimo. Somos el noticiero. Ya lo digo siempre. Somos de la hora de almuerzo ya. ¿Qué? El gatito alemán. Bueno, salvo que se lo haya llevado de Chile, el gato es alemán. Sí, pues. Ya, teniendo la razón. Ya, te voy a defender en esta oportunidad. Oye, y es un cat lover. Me están pidiendo el carnet de identidad del gato chileno. Del gato para ver si es alemán, chileno. O puede ser un gato nacionalizado alemán. Origen chileno, pero nacionalizado alemán. Somos el noticiero. Y es cat lover, ¿verdad? Porque tenía todo el plan. Somos el noticiero más internacional de la televisión chilena. Viste, y Eduardo Mora empezó a opinar ya con el hashtag despierta con CHV. A ver, ¿qué dice Eduardo? Dijo, en los votantes hay mucha incertidumbre en todos lados. Es una votación de extremos con cara de centro. Será una llegada muy apretada, muy difícil saber cómo será la votación. Eso es lo que nosotros también pensamos, Eduardo Mora. Por eso queremos saber quiénes creen ustedes que va a definir esta elección. Si van a ser el electorado de centro, los indecisos, los desencantados del sistema que ahora se van a motivar y van a votar, o el electorado de Franco Parisi. Coméntenos, envíenos sus opiniones. Las vamos a leer acá en nuestro informativo. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Un cuarto para las siete. Ya estamos de vuelta con las noticias. Y seguimos leyendo comentarios que nos llegan al hashtag despierta con CHV. Sí. Brava dice, las y los votantes de la prueba saldrán en masa a defender la constituyente. Porque lo que pide y necesita Chile desde hace muchos años es eliminar la constitución de Pinochet. Esto solo lo asegura Boric. Dice Brava, ¿quién cree que va a salir un alto electorado? Tal vez que no votó en primera vuelta, ahora sí a votar por Gabriel Boric, por lo que nos dice en este tweet. ¿Tenemos más? Gabo dice, el domingo saldrán a votar los que dijeron apruebo. Más o menos van en la misma línea que el comentario anterior, ¿no es cierto? Que cree que los de la prueba van a salir a defender su opción. Y Ferrada dice, ojo con el voto joven, hay mucho ruido desde los 18 a 25 años. Creo que eso, sumado a muchos del partido de la gente no identificados con la ultraderecha, le darán el triunfo a Boric, según Ferrada. Bueno, y una de las incógnitas que motiva nuestra pregunta de hoy es el nivel de participación que se va a registrar en esta segunda vuelta electoral. ¿Qué es lo que hicimos en la siguiente nota? Comparar con otras segundas vueltas que se han producido en nuestro país, ¿qué nivel de participación han tenido? Sin embargo, aún así, las proyecciones que hacen los expertos son inciertas. Sí, sí, voto este domingo. No, yo no voto. Mira, si me hubiese convencido alguno, los dos habría ido. Por supuesto, no me lo pierdo por nada en el mundo. Sí, de todas maneras, y con toda mi familia. Si en algo coinciden todos los analistas, es que es bien difícil proyectar cuál será la participación electoral de este domingo. ¿Cercana a la primera vuelta, menos o más electores aquí en las urnas? Esperamos que tenga una buena participación, estamos preparados para eso. Ojalá se superen los récords del plebiscito del año pasado, pero la verdad es que son puras especulaciones. Plebiscito en el que recordemos participaron más de 7 millones y medio de personas, pero nadie sabe lo que ocurrirá este domingo. Lo que sí tenemos son los datos de elecciones pasadas. Por ejemplo, en la segunda vuelta de 2013, Michelle Bachelet versus Evelyn Matei, votó menos gente que en la primera vuelta. Se anticipaba una carrera prácticamente corrida para la presidenta Bachelet. En este caso, y según las encuestas que tenemos a mano dos semanas antes de la elección, se anticipa una carrera un tanto más estrecha. Y por lo tanto, no es descartable que lleguemos a una participación marginalmente superior a la primera vuelta o también una participación marginalmente inferior. Primeras proyecciones para este domingo, pero veamos qué ocurrió en 2017. Aquí el balotaje entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillér tuvo mayor participación que en la primera vuelta, con unas 300 mil personas más. El comportamiento parece depender más de las características propias de la elección. Y en este caso, dado que es muy competitivo, es muy polarizado, seguramente va a haber un mayor incentivo a participar, pero no podemos predecir. Lo que sí está claro para este domingo es que el voto será más veloz y sencillo. Es una sola papeleta, pequeña, fácil de doblar, eso ya lo hemos estado viendo, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación. Entonces creo que si se va movilizando rápido el día de la elección, probablemente más personas van a concurrir a votar, que fue algo que desincentivó el 21 de noviembre. En la primera vuelta, en noviembre, llegaron hasta las urnas poco más de 7 millones de personas, algo así como el 47% del padrón electoral. Siempre hay gente que lo deja para la segunda vuelta, la mayoría de la persona quiere ir a la primera porque no le gusta mucho. Ojalá que haya más gente para que sea representativo en la votación. Espero que todo el mundo vaya, de verdad. ¿Qué ocurrirá este domingo? Solo lo sabremos cuando finalice el conteo de votos y nuestro país tenga un nuevo presidente de la República. Ojalá vote más gente para que sea más representativa a la votación, decía una de las entrevistas, hay un punto muy interesante también. Y llama la atención que, por ejemplo, en las elecciones donde ha estado la carrera más o menos ganada, la gente se motiva menos para participar, vota menos gente. ¿Es verdad? Sí. Julia Beatriz nos dice, buenos días a los mejores. La fuerza y poder del voto estará marcada por los indecisos que se han preocupado de leer los programas de los candidatos. Vote informado, no da lo mismo quien gobierne. Abrazos para ustedes, me encantan. Gracias, Julia Beatriz, por tu comentario. Un abrazo. Tenemos uno más. Uno más. Todavía no está. ¿Uno solo? Ahí está. Pedro Pepper nos dice, ganará Chile. Pues el pueblo trabajador, los adultos, las mujeres, los más humildes, a los que nos afecta el IPC, las regiones y los que tienen un auto, darán su veredicto sin ninguna duda. Bueno, queremos motivarlos para que manden sus opiniones, sus comentarios, nos cuenten qué segmento creen que va a definir finalmente esta elección del domingo. Hacemos una pequeña pausa cuando hay 12 grados ya a esta hora en Santiago y se espera una máxima de 29 para este jueves 16 de diciembre. Seguimos acá en Televisión Noticias leyendo sus comentarios. El tema del día de hoy, ¿quiénes van a decidir la elección de este domingo? Todo esto al hashtag DespiertaConSHB. Mauricio Hernán, por ejemplo, dice, los que van a definir esta elección son, atenta, Karina, a esto, los que llegaron a la elección anterior a las 17.59, un minuto antes que cerren las mesas, y cara de palo se pusieron a reclamar por locales cerrados. O sea, yo le encuentro toda la razón a Mauricio, encuentro tan bueno este comentario porque quizá van a definir la elección los que llegaron atrasados antes, pues. ¿Cómo se le ocurre llegar a esa hora? A todos nos ha tocado como periodistas estar en locales de votación hasta las 6 de la tarde. Y una entrevista a las personas que van a las 6, que están ahí haciendo la fila para entrar y uno les pregunta, ¿pero qué hacen acá tan tarde? No, es que me dormí una siesta, me quedé dormida. O el calor, porque en esta oportunidad fue también que había mucho calor, entonces dejé que pasara el calor, pero se quedó sin votar. Otros tienen que trabajar, estudiar, están más justificados, pero traten de ir más temprano para que todos podamos, aparte va a ser más rápida la votación, hay solo dos candidatos. Mi amigo personal Pablo Jara, amigo virtual también, nos dice, hola Karina y Roberto, ¿cómo están? Creo que el voto femenino va a ser muy importante en esta segunda vuelta a favor de Boric. Lo que está incierto es, ¿a dónde irán los votos de París? Ay, qué belleza y elegancia hoy Karina, qué amoroso. Saludos a todas y a todos. Se nota que es mi amigo. Es tu fan, es tu fan, es el presidente de tu club de fan. Oye, pero tiene mucha razón Pablo lo que dice, el voto femenino y cuánto va a contrarrestar el voto de París, si en una de esas se puede producir un equilibrio. Se pueden dar muchas mezclas ahí. Muchas mezclas. Sí, Ricardo finalmente dice, buenos días, vota informado dejando de lado la ideología, primero el interés del país. Primero un tipo responsable. Y aparte con un espíritu, ¿no es cierto?, cívico, que es lo que resalta Ricardo a esta hora de la mañana. Bueno, queremos revisar el comercio ambulante como ha estado en el centro de la noticia en el último tiempo y cada vez más presente en las calles de la comuna de Santiago. Hemos visto, por ejemplo, como nuevamente han aparecido aquellas personas que se dedican a vender falsificaciones, incluso cosas robadas. Bueno, los comerciantes establecidos denuncian competencia desleal y dicen que esto está fuera de toda normativa. Promociona los productos que tiene la venta como si se encontrara en una feria libre y bueno, a decir verdad, en eso están convertidas por estos días las principales arterias de la comuna de Santiago, entre ellas la Alameda. Vende lentes y perfumes supuestamente originales, incluso asegura que estos productos proceden de las tiendas, por lo que lo más probable es que sean robados o simplemente falsificados. El comercio establecido, los más perjudicados. Nuestros productos están todos certificados, no es un plástico que al final te está perjudicando la visión. El mismo comercio ambulante también nos juega en contra, se nota, porque para nosotros siempre es un mes súper fuerte, pero estamos aquí... ¿Tú ves cómo estás? En lo personal nos afecta el bolsillo. Hay una garantía que tenemos que cumplir a cada consumidor, una garantía de productos, una satisfacción de compra y miles de cosas más. Las zapaterías y las ópticas están entre los rubros más afectados por la piratería. Los ambulantes ofrecen falsificaciones de todo tipo y pese a que esto daña la economía, ya que estos artículos, además de no estar certificados, tampoco tributan, algunos reconocen comprarlos. ¿Por qué nos gusta? A veces porque el bolsillo no lo alcanza. Salen buenos animales igual, claro, pero... ¿Esa es una bolera de marca? Claro. ¿De una tienda comercial? ¿Usted pensaba que han comprado...? Y esta es imitada, así que la calidad dentro de esa es 100% mejor. Fíjate que los productos que son de marca grande, que los produce alguien pequeño, tienen mejor calidad porque mejor algodón, mejor tela, entonces es bien relativo. Quienes venden productos falsificados, ya sea en la calle o en locales establecidos, exponen a multas que parten en 25 UTM y pueden llegar hasta las mil, poco más de 50 millones de pesos, además de indemnizar los perjuicios a la marca. El comprador es considerado víctima de falsificación por la ley, pero ojo, en caso que los productos que compre sean robados, la ley es bien drástica, tanto que incluso podría ser condenado a cárcel. Nuestra legislación le asigna una pena de presidio a este tipo de comercio y usted podría ser acusado de receptación. Se sanciona tanto a la persona que vende como a aquella persona que compra estos bienes a sabiendas o no pudiendo menos que saber, cuando es evidente que este producto tiene un origen ilícito. Las penas que arriesgan son hasta los cinco años. Se acerca la Navidad y los ambulantes venden todo tipo de artículos de dudoso origen y manufactura. Los encargados de combatir la venta de productos falsificados son la Brigada Investigadora de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial de la PDI. Las especies que se falsifican en el comercio informal no pagan los tributos que se corresponden al Estado, digamos, y en ese sentido toda la comunidad chilena es afectada con la falta de recursos. En lo que va del mes de diciembre hemos incautado alrededor de 25 millones de pesos en productos infractores. Eso solo en Santiago, donde debido a la permisividad y la falta de fiscalización, ambulantes ahora incluso ofrecen la opción de pagar con tarjetas de débito o crédito hasta en cuotas. Pero tenga cuidado porque este es uno de los métodos que utilizan algunos para realizar la clonación de tarjetas bancarias. Es tomado a que al comprar en la calle no existe ningún tipo de garantía. ¡Qué calor de locos, nene! Eduardo, mañana quiero empezar, que empecemos el bloque del tiempo con esa canción de Los Iracundos, ¿no? Hoy sí. ¡Qué calor de locos, nena! Pero, a ver, hoy día vamos a tener una temperatura prácticamente pareja desde la región del Ñuble hacia el norte, este 29-30 grados. El problema viene después. El problema viene en fin de semana. De hecho, todos los días de la mañana, cuando llego acá, recalculo todas las temperaturas que había hecho ayer. Chiquillos, les aviso, desde el sábado en adelante ya ni siquiera voy a hablar de calor porque viene ola de calor. Son tres días sobre los 82 grados en la zona central. Sí, Eduardo, por favor. Así que prepárense para el domingo porque hay corrección de datos. Partamos primero con lo que tenemos hoy día, Roberto, porque se desarrolló Doña, Baguá, Costera, que está dejando sus nieblas, sus nubes hasta sectores de la región del Bío Bío. Desde ahí, miren, viene hacia el sur, está entonces esta nubosidad y llega también hasta Arica cubriendo las playas. En algunos valles también ha ingresado, pero nubosidad que está simplemente nublando, la mañana valga la redundancia. El tema es que igual va a ir abriendo en el transcurso del día. Entonces, prácticamente desde la región de Coquimbo hasta sectores de la región de la Araucanía, las máximas van a estar desde los 28 grados hacia arriba, por eso es que entre 29 y 30. Hacia el sur, simplemente nubosidad por allá por Magallanes y tenemos algo de viento también durante esta jornada. Antes de continuar, les voy a compartir un pequeño datito. Paga tu tag en ruta maipo.cl si usas el peaje Nueva Angostura o cualquier peaje de ruta del Maipo. Y ojo, estarás participando por 5 premios semanales de 20.000 millas. La Tampas, gánate un viaje con ruta del Maipo. Y ahora veamos cómo está Santiago. Santiago donde ya amaneció el cielo completamente despejado. Algo de bruma, obvio, porque tenemos la nubosidad costera que está dejando entrar un poquito de humedad hacia el valle. Pero se va a mantener despejada toda la jornada. El chiquillo de aquí ya no se nubla, no sé hasta cuándo, porque vamos a tener harto calor. Y de hecho dice ahí, calor desde los ríos, desde la región de los ríos a Coquimbo con máximas que ya se los mencionaba, desde los 28 grados hacia arriba. Así que veamos cómo está el resto del país en esta calurosa jornada. El norte, luego que rompa la Camanchaca, cielo con escasa nubosidad. En Ariquequique, en Tofacá está con máximas entre los 20 y los 23 grados. Vuelven las precipitaciones a la alta cordillera de Parinacota, Tarapacá. Probablemente en el Loa ya mañana comiencen a aparecer las primeras precipitaciones. En el norte, chicos, se va a mantener principalmente nuboso, con máximas cercanas a los 17, 16 grados. Algo que van a compartir también con Valparaíso. Al interior, temperaturas que van a estar por arriba de los, por ejemplo, en Alconcagua, arriba de los 32 grados. En Coquimbo, en Vallenar, por ejemplo, disculpen, en Vicuña, probablemente vamos a estar cerca a los 28 grados. Temperaturas altísimas que estamos viendo ahí, Chillán 29, hasta 29 está Temuco, ven la temperatura que les comentaba. Pero ahí se escapa también en el sur, 27 grados para Coyhaique, harto calor, y 17 grados, en todo caso, para Punta Arena. Veamos la región metropolitana. Que aquí viene el dolor de cabeza, pensando netamente en las elecciones y las proyecciones que se nos vienen en los próximos días. En este momento, 12 grados prácticamente la temperatura, 11,6. La temperatura mínima fue hoy día a las 5 y media de la mañana. Y la máxima va a estar entre los 29 y los 30. Mañana repetimos algo muy similar, 12,30, pero fíjese el sábado, 33 grados y vamos a corregir el domingo. Porque ese día, el día domingo, el cálculo que me estaba dando hace poco era 34,5. O sea, estamos punto medio entre 34 y 35 grados. Así que, si en Santiago vamos a tener calor, hay sectores que van a estar por arriba, los 37 grados. Pensando también en la región del Maule, Ñugle, Biopío, sector de la Araucanía. Así que, chiquillos, fin de semana de calor, empiecen a pensar cómo se van a vestir. Si tienen problemas con las altas temperaturas, les digo desde ya, vayan temprano a votar a su fragar, porque la tarde va a ser horrible. Pero vaya. ¿Dónde vas a estar el domingo? El domingo vamos a estar acá. Ah, en el Estadio Monumental. Ah, ahí van a ir tus fans. Van a ir las fans, la señora, tu fanática. Van a estar esperando, ya estamos listos. Bueno, ya están avisados para que vayan a ver a Eduardo al Estadio Monumental. ¿Y tú dónde vas a estar? No lo sé todavía, dando vueltas ahí por la sur. Ah, se va a arrancar, ya. No, no es más. Gracias, Eduardo. Nos vemos. Chau, chau. Bueno, quedan tres días para las elecciones. Y yo les cuento que fue un reencuentro con Jorge Sharp y una cita postergada por un tiempo con Jasna Proboste. Cerraron la gira regional del candidato presidencial de apruebo de dignidad Gabriel Boric por la región de Valparaíso. Actividades previas al cierre de campaña que se realizará este jueves, hoy, en el Parque Almagro, en la comuna de Santiago. No fue un abrazo cualquiera. Una historia de amistad y política los unió, pero fue esta última la que separó sus caminos hace más de dos años. Uno es alcalde de Valparaíso y el otro ahora candidato presidencial. Jorge Sharp y Gabriel Boric se reencontraron en Viña del Mar a solo días de la elección. Un apoyo que es más que simbólico para Boric, pero al que Sharp puso límites. Cualquier diferencia queda en el congelador y lo importante ahora es el objetivo común que tenemos, que es defender la posibilidad de los cambios en Chile. Una tregua en el periodo electoral es lo que propone Sharp, quien en el puerta a puerta, al que también se sumó la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, en la población Gómez Carreño, presentaba a Boric como el futuro presidente de Chile. Estamos aquí con un mensaje de esperanza, de que la esperanza le gana el miedo, de que nuestra campaña que ha sido de propuestas, de alegría, se enfrenta de manera muy clara y contrasta con la campaña de mentiras, la campaña sucia que ha desatado la otra candidatura. De Viña del Mar el candidato cruzó a Valparaíso y es que tenía otro encuentro, uno que se había postergado en más de una ocasión por problemas de agenda, dicen desde el comando, pero que cercanos a Yasna Proboste incluso sintieron como desaires. Reiterar nuestro llamado a todos los sectores de la sociedad en que concurran a sus locales de votación el día domingo y seamos capaces de entregar un apoyo muy fuerte, muy claro a las transformaciones que este país necesita. Ella va a seguir siendo senadora y va a ser una de las principales liderazgos del Senado. Y eso en un escenario en donde tenemos un Congreso que está muy equilibrado, va a ser tremendamente importante este diálogo. Pero no todos fueron reencuentros en la quinta región, porque saliendo de la reunión con Yasna Proboste, el candidato presidencial fue increpado por un grupo de manifestantes. Estos son los cabros presos también, no vengan aquí por cuestiones. Yo no me confundo enemigo, a mí el Estado me disparó y ellos firmaron un pacto, firmaron un pacto con los asesinos, porque él se equivocó y se ha pronunciado con eso. Nos han acercado a nosotros a decir, cabros me equivoqué, cabros les volaban en el ojo peleando por todo, a nosotros nos volaban en el ojo peleando por toda la sociedad. Últimas actividades en regiones de Boric antes del cierre de campaña que será en Santiago, y en el que todavía es su lugar de trabajo, el Congreso, un grupo de presidentes de partidos de centro izquierda y parlamentarios, se juntaron a decidir qué rol jugarán ante un eventual gobierno de Boric, y lo definieron como una colaboración constructiva. Era una señal de nuestra decisión de trabajar coordinadamente ante los desafíos que tiene Chile para el futuro y particularmente la coordinación legislativa. Nuestra apuesta es a votar por Gabriel Boric sin pedir nada a cambio, sin ninguna transacción entre medio, pero sí con la convicción de que el futuro trabajo tiene que ser colaborativo. Encuentros y reencuentros que se producen ya casi al cierre de la campaña presidencial, ya solo cuatro días del balotaje. Acá está el futuro presidente. Bueno, y por su parte, José Antonio Kast no descartó acudir a tribunal electoral, si es que el resultado del domingo es estrecho, aunque se mostró confiado frente al proceso. Palabras que se suman a las declaraciones también del presidente de Renovación Nacional. Las expectativas eran altas en Angol para compartir un momento con el candidato que decidió poner fin a su gira por regiones en la Araucanía, la zona en donde obtuvo su mejor votación. El abanderado del Frente Social Cristiano llegó a un 42,16% en primera vuelta. Fue en esta región que José Antonio Kast, pese a mostrar confianza en su apoyo, no descartó dar otros pasos. Nosotros hemos señalado que tenemos una justicia electoral y en muchos casos las elecciones se han definido a nivel distrital y a otras instancias en nuestros tribunales electorales. Es parte de nuestro sistema electoral. Por lo tanto, si la diferencia fuera muy ajustada, claramente cualquiera de los dos candidatos puede hacerlo. Opción abierta que deja el candidato después que, de su propio sector, el presidente de R.N. pusiera sobre la mesa la opción de reclamar el resultado, a pesar de la confianza que tiene el abanderado presidencial. Esta elección va a ser estrecha. Cuando hablo de estrecha, quiero decir que incluso puede que esto no se resuelva el domingo, que la diferencia sea tan minúscula que finalmente esto pueda ir a los tribunales electorales. Como probablemente puede que sean derrotados, está planteando algo que a mí no me parece. Está intentando generar sospecha eventualmente sobre la transparencia de este proceso. Va a ser una disputa voto a voto, pero eso no necesariamente significa que vayamos a generar dudas con un proceso electoral. Declaraciones que se suman a otra polémica levantada desde los partidos que apoyan a José Antonio Kast a menos de 24 horas que termine la campaña, una por la que el gobierno tuvo que salir a dar explicaciones por la carta enviada por parlamentarios a Cancillería que pedía solicitar a Naciones Unidas un pronunciamiento por el respaldo de Michelle Bachelet a Gabriel Godich. Como ciudadana chilena, tiene derecho a expresar su opinión, pero también tiene la obligación de cumplir con las normas y reglas que Naciones Unidas establece. No vemos inconveniente en que la expresidenta Bachelet, como cualquier chilena o chilena, exprese su preferencia electoral frente a una elección tan importante como la que tenemos el próximo domingo. La postura del gobierno no gustó entre los diputados que firmaron la carta el martes pasado. Nos parece sumamente grave que la expresidenta Bachelet, y ahora alta comisionada, haga un juicio previo de una candidatura, en este caso José Antonio Kast, diciendo que eventualmente no se respetarían los derechos humanos. Eso me parece cuestionable. El canciller podrá tener su postura, nosotros tenemos otra y por eso hemos presentado esta carta. Diferencias en el oficialismo a cuatro días de las elecciones que se cruzan con el fin de la campaña del candidato, José Antonio Kast decidió terminar su gira en Temuco como un gesto a la misma ciudad donde lanzó su candidatura en agosto pasado. Bien, vamos a seguir hablando de elecciones y en relación también al tema del día de hoy, al hashtag Despierta con SHB, queremos saber quiénes van a influir o quiénes van a decidir, mejor dicho, la elección de este domingo. ¿Serán los jóvenes? ¿Serán las mujeres? ¿Los hombres? ¿Los extranjeros? Bueno, todo eso se lo vamos a preguntar ahora a José Biacaba, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. José, muchas gracias por estar con nosotros durante esta mañana. Y bueno, la pregunta más general y amplia que le puedo hacer, ¿quiénes van a decidir la elección de este domingo? Muy buenos días, Roberto y Karina. A ver, estamos culminando un proceso electoral que ya se inició hace muchos meses atrás, con una tremenda maratón de eventos que culmina este día domingo y que arrancó el año pasado con el plebiscito. En ese sentido, los que van a decidir probablemente este día domingo son aquellos que hagan un ejercicio bastante sano para la democracia, que es ir a votar. Uno de los mayores problemas que tenemos en nuestro sistema político es precisamente el abstencionismo. Más allá de lo que fue el plebiscito, que marca, digamos, un quiebre en esa tendencia general, lo que uno ha observado es que sobre el 50% de abstencionismo se ha verificado en varios torneos de primera y segunda vuelta presidencial. Y por lo tanto, quizás el gran protagonista va a ser aquellos que legítimamente puedan levantarse e ir precisamente a marcar. Lo que uno esperaría, Roberto, es que exista, digamos, al igual como ya existió ya en torneos electorales recientes, particularmente en el plebiscito, reitero nuevamente, y en alguna medida también en la elección de mayo de este año, cuando se tuvo que elegir a convencionales, alcaldes, concejales y gobernadores regionales, primera vuelta, en que los jóvenes vuelvan a ser protagonistas de esto. Y, por otro lado, también muy expectante de lo que va a ser la población adulto mayor, que hay que recordar que en los últimos procesos electorales ha estado un poco menos protagonista, me imagino yo, que producto de la situación sanitaria y los resguardos del COVID a esa población en particular. José, ¿cómo está? Buenos días. Nosotros estábamos revisando algunas estadísticas respecto de las votaciones, todas las otras veces que se han producido segundas vueltas presidenciales en nuestro país. Al margen de que la elección presidencial es una de las elecciones que más motiva a participar, ¿no es cierto?, porque es la definición del rango y el cargo más importante de un país. Pero, ¿hay alguna relación entre el nivel de estrechez que se ve en una elección? Porque, por ejemplo, cuando las elecciones han estado con resultados muy amplios y con un candidato con un resultado bastante corrido, ya bastante holgado, queda la sensación de que la gente se motiva menos a votar, ¿no? Bueno, ese es el escenario, Karina, claramente del año 2013, donde en la segunda vuelta presidencial existió una menor participación y un mayor abstencionismo de quienes fueron a votar el año 2013. Situación que se revierte el año 2017, como todos efectivamente recordarán, y por lo tanto hay algo de eso, ¿no? Uno esperaría que en una elección extraordinariamente todavía incierta con los dos candidatos teniendo una agenda totalmente abierta y eventualmente ambos con chances reales de poder obtener la primera magistratura del país este día domingo motive, aliente y sobre todo incentive la participación del electorado. Pero también creo que hay que darle una mirada, Karina, al clima que los propios candidatos y los comandos han instalado. Probablemente hay ciudadanos y ciudadanas que a lo mejor no van a ir a votar, no porque no se sientan convocados, es porque no observaron debates programáticos de fondo, no hay propuestas reales a los problemas que la ciudadanía permanente y cotidianamente tiene y quizás al quedarse solamente, ¿no es cierto?, en grandes slogans, puede también desmotivar y en alguna medida también a muchos y muchas electoras este clima de polarización que la clase política paulatinamente ha ido instalando en el país puede que sea más bien, digamos, un elemento que distancia a que sume para que esta participación se verifique el próximo domingo. José, recién decías, ambos tienen chances reales de ganar finalmente. El panorama es completamente incierto y pocos analistas se atreven a vaticinar quién finalmente va a ganar esta elección. Hubo más de un 50% de abstención en la última elección. Si ese porcentaje tan alto de abstención se revierte y estamos finalmente hablando de que tal vez un 60% o por qué no un 70% del electorado acude a las urnas, el hecho de que más gente pueda ir a votar en segunda vuelta, ¿a cuál de los dos candidatos podría favorecer? A ver, yo tengo la impresión de que hay ciertos targets, hay ciertos grupos electorales que están más o menos ya identificándose en las candidaturas. El voto femenino, nivel socioeconómico relativamente, ¿no es cierto?, medio consolidado en grandes conglomerados urbanos y joven debiera, ¿no es cierto?, ser mayoritariamente interesado en la propuesta de Gabriel Boric. Por el contrario, aquel voto más conservador, probablemente no urbano, quizás, digamos, también con una característica de adulto mayor, podría estar mucho más focalizado en la estrategia de José Antonio Castro. Yo creo que la participación en esta ocasión podría jugar efectivamente, ¿no es cierto?, también a favor de ambos candidatos. No hay que olvidarse de lo que sucedió en el 2017, que se decía la misma tesis. A mayor votante, el triunfo en ese minuto del candidato de segunda vuelta de la ex nueva mayoría era bastante seguro. Y resulta que el candidato que termina instalándose en la moneda, el actual presidente Sebastián Piñera, logra superar y prácticamente, ¿no es cierto?, generar, digamos, una cantidad importante de votos. Y ahí, entonces, la gran tesis es que hubo movilización, pero no una movilización para el candidato que se suponía, sino que era más bien una mayoría que estaba ahí expectante y que finalmente le termina entregando el voto a Sebastián Piñera. Por lo tanto, yo creo que en este caso hay que ver muy bien, muy bien, más que la participación, que es importante para consolidar la elección del día de domingo, sobre todo, ¿cuáles van a ser los distintos grupos que se van a movilizar? Y ahí, claramente, ¿no es cierto?, uno y otro candidato tiene algunos bastiones electorales que hemos estado observando en estos días que están tirando, literalmente, como se dice en Jérega Chilena, toda la carne a la parrilla y el día de hoy ya esto prácticamente en términos de campaña se cierra, ¿no? Claro. De hecho, se cierra el día de la noche. José, ¿qué tanto puede pesar el tema del proceso constituyente? Había personas televidentes que nos escribían también que pensaban que un segmento importante va a salir a votar, pero para defender también el voto del apruebo y que esto se va a transformar porque, además, un candidato justamente era partidario del apruebo y el otro del rechazo. Entonces, ¿qué tanto puede permear esto la elección presidencial en segunda vuelta? A ver, es una gran incógnita, Karina. Si esa hubiese sido la tesis, el resultado electoral de la primera vuelta claramente, ¿no es cierto?, no se condice con esa hipótesis. La relación del 80-20 en el mes de octubre del año pasado y la relación, efectivamente, del mes de noviembre de 2021 da también muestra de que hay una ciudadanía y un electorado que ha estado precisamente, a lo mejor, estableciendo algunos pesos y contrapesos. Si en algún minuto la convención y el resultado, que efectivamente, ¿no es cierto?, luego lleva con los convencionales electos. Estuvo marcado una cierta posición política. Parece que el electorado ahora quiere algún grado, digamos, de contrapeso y establece en ambas cámaras, digamos, literalmente, fuerzas políticas empatadas o, por lo menos, no una hegemonía muy clara ni a favor de alguna de las fuerzas políticas que están hoy día precisamente en disputa este día domingo. Por lo tanto, lo que uno más bien visualiza es que la tesis de la convención constitucional es algo que está instalada, pero no sé y es probablemente una incógnita importante si es que realmente vaya a ser un voto que movilice finalmente, ¿no es cierto?, y que asocie que la candidatura del día domingo es para defender o es para eventualmente, ¿no es cierto?, hacer retroceder la convención constitucional. Yo tengo la impresión y a creer que hay otras variables y otras claves que tienen que ver, por ejemplo, con la urgencia en el corto plazo. Recordemos que ahora, en el mes de diciembre, se termina el ingreso familiar de emergencia. Seguramente hay muchas familias que van a tener que tomar algunas decisiones a contar del mes de enero. Hay también una discusión importante con las cuentas de servicios básicos. Está la inflación. Yo tiendo a pensar que esos elementos están transversalizando la discusión de la convención, que siendo importante, no he visto que haya sido ¿no es cierto?, relevante, por lo menos, digamos, en estas últimas elecciones. José, me estaba riendo porque hay tantas variables a tomar en cuenta que es prácticamente imposible prever el escenario de lo que podría pasar este domingo y con qué estrecheza va a llegar finalmente cada... o sea, qué diferencia de voto va a haber entre ambos candidatos. Tenemos la tesis de la constituyente que decía recién Carina, los jóvenes, los adultos mayores, las mujeres, son muchas variables y te quería preguntar por una más. Además, los extranjeros, hay una gran cantidad ya de extranjeros viviendo en nuestro país, la comunidad venezolana gigantesca, colombiana, la comunidad peruana, históricamente ha sido muy grande en Chile. ¿Cómo votan todos esos extranjeros acá en Chile? Y si votan diferenciados, perdón, dependiendo de cada país, si es que hay algún desglose. No solamente votan diferenciados, sino que al interior de cada comunidad existen tendencias. Hay que recordar que una parte importante de la migración que Chile recibe es una migración que probablemente, como todas las grandes migraciones, tiene un factor probablemente más local, explicativo. En el caso de Haití, el problema de instalación definitivamente de un estado en forma. En el caso de Venezuela, la situación política. Y por lo tanto, uno probablemente lo que observa es inmigrantes que tienen una tesis a favor de los cambios que alguno de los candidatos propone y otros grupos que efectivamente señalan que están totalmente en contra, como ya lo han dicho algunos líderes de opinión, porque ese es el futuro al cual eventualmente algunos no quieren llegar. Son efectivamente importantes, sí, en algunos territorios. Uno atrevería a pensar que en algunas comunas, sobre todo donde hay una gran participación en términos laborales y en términos también, ¿no es cierto?, de incremento de la migración, puede que a lo mejor eso cambie y eventualmente sea una variable importante a considerar. Pero hay que recordar, Karina Roberto, que la participación real de estos grupos, ¿no es cierto?, es todavía bastante menor, a pesar de que efectivamente mucha gente piensa que tenemos una oleada gigantesca y prácticamente, ¿no es cierto?, sectores caracterizados, digamos, por una población migrante. Es todavía algo que se está analizando, es algo todavía que está todavía por ver si que probablemente este día domingo agregue un antecedente más para comprender mejor aún el fenómeno migratorio y la relación con los procesos políticos internos del país. Claro, pueden ser minoritarios, pero cada voto a cada cuenta, sobre todo si va a ser estrecha la llegada a la meta. José Villacaba, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, que tenga buenos días. Igualmente a ustedes, muy buenos días. Gracias, buenos días. Siete de la mañana con 36 minutos, tenemos más comentarios de nuestros televidentes que siguen opinando. A alguien le cabe duda, dice Luisa, que si todos los que votaron a prueba salieran hoy a votar, ¿quién ganaría? Tengo esperanza de que esta segunda vuelta así será y que será solo un voto y es más simple. Ah, porque es más simple, es un solo voto, ¿no es cierto?, el que se tiene que emitir. Invito al pueblo a que vote porque es nuestra voz y queremos ser escuchados, dice Luisa. Claro, estaba apelando a lo que estábamos conversando recién con José en términos de que se podría producir este respaldo a la opción apruebo en pro de un candidato y la opción rechazo en pro de otro, pero lo que pasó en la primera vuelta es que hubo exceso de confianza también, ¿no es cierto? Nadie contaba con lo que iba a pasar con los votantes de Franco Parisi y nadie contaba también con el apoyo que iba a tener José Antonio Castro. Tenemos otro mensaje también de José Zavala, dice, ojo que Santiago no es Chile, el campo chileno irá más a votar, las tradiciones no se pueden perder y ahí pone su acento en regiones. Tenemos uno más. Sí, César Sierpe dice, los que comúnmente se quedan en la casa definirán la elección y claro, fueron muchos los que se quedaron en la casa la vez pasada, así que sin duda que si esos acuden en masa podrían cambiar las cosas. Claro, vamos a seguir revisando otras informaciones, que tienen que ver con lo que ha ocurrido durante la pandemia donde muchos edificios y condominios cerraron las piscinas pero con la apertura y la eminente llegada del verano ahora este año las piscinas se están reabriendo y las autoridades lanzaron una guía de recomendaciones para evitar posibles contagios de COVID-19. Pareciera que fuera verano, el calor no da tregua y un chapuzón como corresponde es todo lo que muchos piden para capear las altas temperaturas. A la fecha aún quedan unos pocos condominios que no han abierto sus piscinas y otros que están inaugurando la temporada. Con este calor uno muere por una piscina. ¿Saben que tienen que respetar las medidas? No es nada muy terrible, son necesarias así que hay que cumplirlas. Precisamente porque cada condominio o edificio tiene sus propias reglas y protocolos para el uso de espacios comunes, el Ministerio de Vivienda junto con la Ceremia de Salud lanzaron una guía de 10 recomendaciones para el uso de la piscina. Reservar un día y una hora para evitar aglomeraciones, disminuir los accesos a la piscina teniendo uno de entrada y uno de salida, mantener siempre elementos de desinfección, que existan señaléticas que indiquen el aforo, tener a mano el pase de movilidad, usar mascarillas siempre que esté fuera de la piscina, usar toboganes o juegos acuáticos pero manteniendo la distancia, así como también flotadores mientras todos estén de acuerdo y se podrá consumir alimentos siempre y cuando haya distanciamiento físico y por supuesto respetar los aforos tanto en el área de descanso como en la piscina. Dividiendo la superficie por dos, si la superficie en este caso es de 60 metros cuadrados, el aforo máximo permitido es de 30 personas y esto lo determina el área de descanso. Para la piscina misma también hemos determinado y hemos sugerido la misma fórmula, es decir, en este edificio que es de 24 metros cuadrados van a caber al mismo tiempo, van a poder bañarse al mismo tiempo 12 personas. Este año los protocolos son algo más flexibles que los del año pasado donde no estaba permitido llevar alimentos o incluso utilizar elementos inflables. Lo que hicimos fue partir abriendo la piscina con el protocolo del año pasado que era muy restrictivo respecto del que acabamos de ver. Generalmente lo dejamos que sea la propia comunidad la que decida. El aforo es de 4 personas como les dije y el tiempo estipulado más o menos una hora. Claro, porque son las propias administraciones quienes toman la decisión final de regirse por los protocolos entregados por el gobierno y también los encargados de programar los aforos. Entonces, allí ellos pueden entrar a su celular y seleccionar reserva de espacios comunes. Entonces, allí te sale quincho, piscina, salón de eventos, tú le das a piscina y te sale un horario dependiendo de lo que diga la administración y luego asiste el día. Todo lo demás se hace automático. Es muy importante que cada persona que asiste a estos espacios comunes respeten todas las medidas que establece la propia administración. Si quiere disfrutar en calma una tarde de piscina puede encontrar en la página del Ministerio de Vivienda las 10 recomendaciones para uso de piscina en condominios y edificios. La siguiente historia es realmente insólita. Un sujeto escapó de la cárcel donde cumplía condena por homicidio y secuestró y también asesinó a su expareja. Al ser descubierto protagonizó una persecución, generó un choque múltiple y eso no fue todo. Finalmente se quitó la vida. Max Frick nos tiene detalles de esta historia realmente insólita. Hola, Roberto. Muy buenos días. Sima Cabra. La presentamos ayer en la edición de Mediodía de Televisión Noticias cuando la familia de esta víctima Teresita Ponce Rojas de 28 años tenía aún la esperanza de encontrar con vida a esta mujer luego que denunciaran que el día martes había sido secuestrada por su expareja en la población San Gregorio en la comuna de La Granja hasta donde llegaba hasta donde llegaba luego de realizar el turno nocturno de su trabajo en una empresa de lácteos. Bueno, según vecinos que llegaron rápidamente hasta la casa de esta mujer le manifestaban que un sujeto con ciertas características la había abordado en horas de la mañana del día martes e incluso para subirla contra su voluntad al vehículo le había dado un disparo en una pierna. rápidamente esta familia que se percata por la descripción de los vecinos que se trataba de la expareja de esta mujer de 28 años hace la denuncia en la policía de investigación en la Fiscalía Metropolitana Sur rápidamente dirige las primeras diligencias para encontrar a este sujeto dentro de ello evidentemente el rastreo de la señal GPS del teléfono de este hombre que cumplía una condena de 12 años por un delito de homicidio ocurrido en contra de otra pareja hay que recordar que en ese tiempo no existía el femicidio por lo tanto ese delito se había caratulado como homicidio calificado y este sujeto desde el año 2012 llevaba cumpliendo esta pena por lo tanto le quedaban aún 3 años de reclusión pero aparentemente por un informe de Gendarmería de buena conducta este sujeto obtuvo un beneficio extracarcelario en el cual salía los fines de semana y ahí comenzó a mantener esta relación sentimental con la mujer vamos a escuchar declaraciones que pudimos obtener el día de ayer cuando la familia de esta joven aún hacía un llamado imperioso a las personas que la pudieran haber visto en la calle de avisar donde estaba ellos no tenían conocimiento que claro este sujeto había tomado dirección rumbo al norte y ya había asesinado a esta mujer a quien la tenía en el maletero del auto escuchemos declaraciones de la familia de esta víctima la vieron que este tipo la interceptó en la mañana lo cual le proporcionó un disparo en una de sus piernas quiso hacerle un segundo disparo cual el alma al parecer se le trabó y de ser así él la agarró y la subió a un auto llevándosela decía que estuvo preso hace un tiempo atrás pero por otro hecho por robo lo cual ella cuando supo la verdad ya no quiso nada más con él ¿cuál era la razón? porque ella supo la verdadera razón que fue que él mató a su expareja un homicidio calificado que mi hija no quería nada con él y él estaba obsesionado con mi hija y él empezó a revisarle los teléfonos se le empezó a dar vuelta a vuelta y esto fue el día domingo él el día lunes empezó a amenazar a todas las personas amigos de mi hija anterior que había tenido a los amigos a las amigas la conversación empezó a todos a todos a amenazar el tema de celopatía celopatía aquí hay varios elementos que se conjugan en este caso Max uno de ellos es la salida dominical que recibía como beneficio este hombre porque había cumplido más de la mitad de su condena llevaba nueve años había sido sentenciado a doce y por lo tanto es uno de los beneficios que contempla la ley el solicitarlo además realizaba labores dentro del penal en el casino entonces también habían antecedentes que en este caso hay que evaluar respecto del informe que se hizo para otorgarle la libertad dominical aquí nos falta un antecedente que tiene que ver con su evaluación psicológica que me imagino se tiene que haber realizado si evidentemente tienen que estar todos esos antecedentes de parte de Gendarmería para que luego un ministro de la corte autorice esta salida y es muy parecido a lo que pasó con el caso Ámbar en el cual hoy el autor condenado por ese delito también obtuvo un beneficio similar entonces pareciera que algo está fallando en el sistema carcelario a la hora de dar la libertad a estas personas porque claramente son personas que no están aptas a la salida a lo mejor una evaluación psicológica más intensiva pudiera escudriñar un poco más en la mente de estos sujetos y saber qué está pasando porque claro pareciera que se hacen pasar por personas que están bien que están en condiciones para salir pero luego vuelven a cometer crímenes atroces que dan cuenta finalmente de que nunca deberían haber abandonado los penales en donde estaban en este caso la fiscalía con la policía de investigaciones con la VIPE logran triangular la señal de gps del celular de este sujeto y lo ubican en dirección al norte por la ruta 5 norte y es en copiapodo donde finalmente la PDI logra interceptarlo se da esta persecución policial en la cual este sujeto va de varios controles policiales finalmente termina chocando y ahí la policía cuando lo va a detener se da cuenta que además este sujeto se había quitado la vida y al ver en el vehículo encuentran el cuerpo de esta mujer en el maletero lo que termina con este crimen brutal de esta mujer que evidentemente consterna a toda su familia vamos a escuchar precisamente las declaraciones de la fiscalía sur y también de la policía de investigaciones en un hecho que se originó a partir de la fuga del sujeto desde un centro carcelario donde cumplía condena por homicidio calificado en la región metropolitana al respecto igualmente se indagará el delito de evasión de detenidos desde el recinto carcelario de Gendalmería desde donde escapó eludió bastantes controles policiales de carabineros y de la PDI hasta llegar hasta el radio urbano de la ciudad de Copiapó donde logró terminar su vida luego de chocar alrededor de tres vehículos en la misma ciudad realizando la misma inspección del vehículo cierto en el portamaletas se encuentra el cuerpo de la víctima de la víctima del secuestro bueno esto también pone de relieve nuevamente la discusión que se ha venido dando hace un tiempo Max respecto de si en nuestro país tiene que existir alguna diferencia entre los tipos de delitos a los que son condenadas las personas para establecer si reciben beneficios o no si pueden recibir beneficios o no esta discusión se ha venido dando hace mucho tiempo y lo que ha buscado plantear es que al parecer hay delitos que son tan graves y que requiere una evaluación tan exhaustiva a nivel psicológico que quizá los organismos que están haciendo estas evaluaciones no están cumpliendo su deber y por lo tanto aquí hay una discusión pendiente también en nuestro sistema ¿no? si evidentemente y acá lo que más llama la atención es que él utilizó este beneficio extracarcelario para poder conocer a esta víctima mantener una relación con ella incluso mintiéndole porque él les había argumentado que él estaba cumpliendo una condena pero por un delito de robo jamás mencionó que él ya había asesinado a una pareja en el año 2012 en Renca de múltiples puñaladas por lo tanto era un sujeto que tenía algún tipo de psicopatía pero lo que llama la atención es que él no utiliza este beneficio extracarcelario para fugarse sino que lo hace en otra condición como tú bien lo decías siendo parte del casino de gendarmería él no se escapa el día que tenía el beneficio extracarcelario sino que lo hace abusando de la confianza de gendarmería un día que él no tenía salida así que todo mal en este caso para esta familia que lamentablemente termina de la peor forma ya tenían la esperanza de encontrar a Teresita Ponce en algún lugar sin embargo se encuentran con esta triste noticia que el día de ayer es controlado este sujeto y finalmente encuentran el cuerpo de la víctima en el maletero del vehículo y él se termina quitando la vida realmente macabra la historia Max ya volvemos contigo en unos minutos gracias son las 7 de la mañana con 48 minutos y les queremos contar que el municipio de Santiago decidió cerrar el acceso vehicular al parque de los reyes esto para entregar mayor seguridad a esta hora Carola Garrido está con los vecinos del sector para conocer cuál es su impresión frente a esta medida Carola buenos días si como estas Carina muy buenos días sabemos que hace mucho tiempo ya varias semanas meses los vecinos del sector del parque de los reyes están manifestando su inquietud por hechos que se producen acá principalmente el fin de semana llegan muchos vendedores hay hechos de violencia de hecho falleció una persona en una riña hace un par de meses aproximadamente y queremos saber si sirve o no esta medida anunciada por la alcaldesa estamos con Bernardo Trigo él es vecino también dirigente del sector gracias por estar con nosotros buenos días gracias Carola por venir acá al parque de los reyes a entrevistarnos aquí junto a los vecinos fue el problema que aquí hay en este lugar Bernardo lo primero sirve este cierre que está anunciando el municipio del acceso vehicular si efectivamente hay un anuncio que personalmente y a nombre de todos los vecinos creemos que es un paso para ir superando el grave problema que tenemos aquí en el parque es un pequeño paso no es la solución pero si sirve para minorar el flujo vehicular que hay el fin de semana que es enorme entonces creemos que la alcaldía está haciendo un atisbo de digamos de empatizar con el grave problema que aqueja a todo este sector de Santiago es un paso dice usted ¿por qué punto pasaría ya la solución más concreta? lo que todos sabemos y la municipalidad sabe la municipalidad que en el gobierno anterior también lo sabía hay un plan maestro que está ahí durmiendo y la alcaldía nueva creo que lo está estudiando y posiblemente yo hablo así en el el podría entonces no tenemos la certeza que habrá una solución pronta en lo que todos sabemos que es el cierre perimetral tenemos que empatizar también con la necesidad de muchas personas estamos pasando por un momento álgido de todo todo lo que todos saben el pueblo grullo sabe decirle del problema que estamos pasando a nivel nacional y con todo ahora tenemos una próxima elección de nuevo presidente y vemos vamos a ver cómo podemos vivir en paz y armonía la civilidad que haya una civilidad urbana donde todos nos respetemos con sus respectivos derechos hay más vecinos acá del sector hola ¿cómo estás? buenos días ¿cuál es tu nombre? Jorge buenos días ¿ha mejorado en algo la situación? porque ustedes lo vienen denunciando hace bastante tiempo hechos de violencia incluso que ocurren acá los fines de semana sí efectivo no ha mejorado nada del momento solo tenemos este primer paso que ayuda bastante al tema de la movilidad de vehículos dentro del parque porque también se estacionan sobre los espacios verdes digamos hay mucho tránsito a esa velocidad no prudente entonces ya se cubre una parte pero el tema de la delincuencia que es con los comercios ambulantes todavía no tenemos respuesta a eso y es uno de los principales temas a abordar que necesitamos porque hay temas de delincuencia cosas así pero también se está destruyendo el parque poco a poco y digamos está siempre en decadencia y nosotros pretendemos digamos tener el mismo estándar que el parque de la familia que somos vecinos que sea extensible para acá porque hay seguridad hay baños hay temas de recreación hacen actividades también como no hace mucho tiempo atrás entonces eso le da vida al parque eso es lo que nosotros esperamos que podamos convivir con toda la gente del sector como una aledaña y digamos vivir un parque como debe ser eso es nuestra idea digamos perfecto Jorge muchas gracias hay más vecinos que también han venido esta mañana dicen que es un paso solamente entonces este cierre que se ha anunciado lo cierto es que dicen que no ha mejorado la situación ellos están pidiendo mayor vigilancia entre otras cosas se da un comercio ambulante que llama mucho la atención en este sector muchísima gente que llega se dan hechos de delincuencia también así es que sigue vigente el llamado de estos vecinos del sector del parque de los reyes nosotros quedaremos atentos también a las eventuales medidas que pueda tomar el municipio para ir en apoyo de esta demanda ciudadana que se hace evidente con la actitud que han tomado los vecinos también muy activa no es cierto en términos de proponer mayor seguridad para el parque de los reyes muchas gracias carola buenos días un hombre se encadenó a una cruz en las alturas para intentar recuperar una propiedad que era de su padre el sujeto denuncia que le habían quitado el terreno de manera fraudulenta Max tú nos tienes los detalles hola Roberto muy buenos días una peculiar protesta se llevó a cabo ayer en la comuna de Quinta Normal en horas de la mañana cuando repentinamente vecinos denunciaron a la policía que había un hombre que estaba atado a un poste prácticamente crucificado arriba de una propiedad al llegar al lugar se encontraron con varios lenzos como algunos que decían justicia para Héctor Miranda ¿quién es Héctor Miranda? es el padre de este joven que tomó esta decisión de atarse a este poste en el techo de una propiedad argumentando que su padre había sido estafado por su propia familia esto a raíz de que él sería analfabeto estamos hablando del padre de la víctima quien ya falleció y quien aparentemente habría sido víctima de este fraude al vender su propiedad en una cifra muy inferior 30 millones de pesos dice su familia cuando la propiedad en donde incluso había un taller que había levantado con mucho esfuerzo este hombre valía más de 200 millones de pesos es así que esta familia tomó esta drástica determinación de realizar esta acción extrema para denunciar a sus propios familiares un hermano de la propia víctima que supuestamente lo habría estafado vamos a escuchar declaraciones de la propia persona que tomó la determinación de encadenarse luego de lo que denuncia como un fraude contra su padre de parte de su propia familia las circunstancias me llevaron a esto por los vacíos legales que hay en la justicia por los familiares sinvergüenzas que hay mucha gente pasa por lo mismo que pasamos nosotros y es terrible mi tío después de de auto transferirse la propiedad él pasa un mes y le transfiere a su hijo lavándose las manos y ocupándolo con un palo blanco yo creo bueno ¿qué argumenta este joven que claro su padre como es analfabeto habría sido engañado por su hermano quien lo hizo firmar estos papeles de traspaso en un monto muy inferior al cual valía la propiedad ya lo decíamos cerca de 30 millones de pesos cuando según lo que argumenta este joven la propiedad vale más de 200 millones de pesos y posteriormente este hombre habría hecho una segunda transferencia a nombre de su hijo vamos a escuchar la repercusión que generó todo este caso en vecinos del sector que conocen además a esta familia el hombre ya está desesperado ya que nadie lo escuche o sea la única manera de escucharlo es colgarse y el miedo que tiene uno que uno lo pueda ayudar pero se puede caer uno mismo entonces no sé difícil difícil firmar al papá de él un documento donde se día la propiedad y la propiedad era de los dos hermanos eso es lo que yo tenía entendido bueno además de esta acción de encadenarse a un poste que estaba en la parte del techo de esta propiedad pintaron en una pared el siguiente mensaje ¿qué harías tú si a tu padre que trabajó 50 años como animal para tener su casa y taller en el año 2015 le arrebataron todo su sacrificio bueno esto eran algunos de los argumentos que planteaba la familia de Héctor Miranda con respecto a lo que consideran ellos un fraude van a recurrir seguramente a la justicia este es un hecho muy complicado porque todas las propiedades se zanjan en los tribunales civiles tribunales que aún no tienen reforma y que son eternos los juicios en este lugar pueden durar años de años porque es una justicia que no está actualizada se espera la reforma con respecto a eso pero tienen la esperanza que tal vez con esta manifestación puedan llamar la atención de alguien que los pueda ayudar y pueda centrarse en este caso que ellos consideran un fraude y muy injusto por todos los años que trabajó su padre para poder tener esta casa en donde además tenía un taller y que ellos consideran que además por herencia les corresponde a ellos vamos a escuchar declaraciones que pudimos obtener también en este lugar luego de que se produjera esta particular manifestación en la cual este hombre tuvo que prácticamente crucificarse en el techo de la propiedad que básicamente él quiere una especie de manifestación dar a conocer su protesta esa es la idea llegar al diálogo y tratar de calmarlo al hombro porque está en la situación complicada evidentemente es complicado y un riesgo para él y para su vida también bueno vamos a ver que pasa con toda esta situación Karina Roberto es un hecho que ellos declaran tremendamente injusto consideran que hubo un mal actuar de parte de un hermano del dueño de la propiedad que era el padre de estos jóvenes que ya están ya está fallecido y por eso toma esta medida extrema de crucificarse en el techo de la propiedad para llamar un poco la atención y así poder zanjar esta disputa que tienen con su tío y también con su primo que es el actual dueño de la propiedad ¿cuánto tiempo alcanzó a estar crucificado Max ahí arriba de la casa? fueron varias horas esto empezó cerca de las 8.30 de la mañana y a él lo bajaron aproximadamente a las 11 fue un periodo bastante extenso y claro se sabe también los riesgos de salud que puede conllevar esto así que finalmente terminaron dialogando con la persona para que pudiera salir de ese lugar y no afectar más su salud bien Max muchísimas gracias bueno queremos contarles que falta un minuto para las 8 de la mañana y así estamos despidiendo nuestra entrega de noticias ya hay 13 grados a esta hora de Santiago viste se va a cumplir mi pronóstico rápidamente vamos a alcanzar los 15 de ahí camino sin escalas rumbo a sobre los 30 sobre los 30 yo creo que van a ser más de 30 días también estás contradiciendo a Eduardo Saez él dice 29.30 Eduardo Saez para esta jornada de jueves vamos a ver cómo está la temperatura muchas gracias por informarse con nosotros que tengan un buen jueves que estén bien chau 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 chau